Buenas tardes diputadas y diputados, estaremos trabajando en consumo las comisiones unidas de asuntos municipales y de patrimonio estatal y municipal, para lo cual le voy a solicitar amablemente a la diputada Alejandra Cárdenas Castillejo, me acompaña en la Secretaría y para tal efecto le pido pasar lista de asistencia de los integrantes de estos órganos parlamentarios. Gracias, muy buenas tardes, se va a pasar lista de asistencia, diputado José Braña Mójica, presente, diputada Emenda Sanmiguel Sánchez, se incorpora, la de la voz, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente, diputado Juan Vidal Román Martínez, presente, diputada Consuelo Nayegi Larmonroy, presente, diputado Elifaled Gómez Gozano, presente, diputada Linda Mireya González Úñiga, se incorpora, la de la voz, diputada Alejandra Cárdenas Castillejos, presente, diputado Juan Vidal Román Martínez, presente, diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, presente, diputada Consuelo Nayeli Lara Monroy, presente, diputada Lira Edith Flores Cantú, justifica, diputada Liliana Álvarez Lara, justifica, diputada Dania Silvia Aurelia Giral Orozco, se incorpora, diputado Armando Javier Certuche Suani, presente, hay una asistencia de 10 integrantes de estas comisiones, por lo tanto existe el porno requerido para celebrar la presente reunión. Gracias. Compañeros y compañeros legisladores, habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma haciendo las 15 horas con 4 minutos de este día 26 de abril del 2023. Ahora bien, solicito a la Secretaría tenga bien, dar lectura y poner en consideración el proyecto del orden del día. El orden del día es el siguiente, 1. Lista de asistencia, 2. Declaración de coro y apertura de la reunión de trabajo, 3. Aprobación del orden del día, 4. Análisis, estudio en su caso, dictaminación del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza el Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, la donación del predio ubicado en la avenida Tamaulipas sin número entre calles 1 de mayo y Guillermo Frieto, Colonia Ampliación Unidad Nacional, asignándole el número oficial 201A-Oriente, colindante sobre la calle 1 de mayo, esquina con avenida Tamaulipas, fracción 2 del lote 1, manzana 44-A de Ciudad Madero, Tamaulipas, con una superficie de 400.11 metros cuadrados a favor de la Secretaría de Bienestar Tamaulipas para la construcción del Banco del Bienestar, 5. Asuntos Generales y 6. Clausura de la Región de Trabajo. Es cuanto. Gracias. Una vez conocido el proyecto del orden del día, solicito a quienes integran estas comisiones, síganse a manifestar el sentido de su voto levantando su mano. Quienes integrantes o por unanimidad. Diputadas y diputados, a continuación procederemos con el análisis, estudio y en su caso dictaminación de la iniciativa que nos ocupa para lo cual propone autorizar al Ayuntamiento de Madero la donación de un predio en favor de la Secretaría de Bienestar Tamaulipas para la construcción del Banco del Bienestar. En puesto lo anterior solicito a la diputada secretaria pregunte si alguien desea participar en relación a la iniciativa. ¿Alguien desea participar? Diputada Nayeli, adelante. Tiene los ologos. Gracias, diputada. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, a todas las personas que nos ven a través de las diferentes redes sociales. La acción legislativa en estudio tiene por objeto autorizar una donación solicitada por parte del Ayuntamiento de Ciudad Madero Tamaulipas a favor de la Secretaría del Bienestar para la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar. En primer término, considero oportuno señalar que las reservas territoriales del Estado y de los municipios conformadas por bienes inmuebles de su patrimonio son susceptibles de otorgarse en donación cuando el acto traslativo de dominio se apegue a la legalidad y que el motivo de este acto atienda necesidades de interés común. Premisas que deben ser revisadas y en su caso autorizadas por este Congreso local como parte de sus atribuciones legales y constitucionales. Derivado del estudio de la acción legislativa que nos ocupa y la valoración de las documentales reermitidas por el Ayuntamiento accionante, con las que acredita ser legítimo propietario del predio objeto del presente dictamen y que de conformidad a la normativa aplicable cumple con las premisas antes señaladas, además de reunir todos y cada uno de los requisitos legales establecidos para ser otorgada en donación a favor de la Secretaría de Bienestar. Asimismo, estimo adecuado señalar que resulta viable la donación del inmueble de referencia a favor de la Secretaría de Bienestar, toda vez que el destino que se le dará será la construcción de un Banco de Bienestar. El Banco de Bienestar es una institución financiera que tiene como objetivo principal brindar servicios a la población más vulnerable y marginada de México. Esta institución es de gran importancia para el país, ya que promueve la inclusión financiera y ayuda a reducir la brecha económica y social entre los distintos sectores de la sociedad. Por los argumentos vertidos, propongo dictaminar de manera procedente la iniciativa objeto de análisis, ya que será de gran beneficio social la formalización de la donación del predio por parte del Ayuntamiento de Ciudad Madero, Tamaulipas, a favor de la Secretaría de Bienestar, toda vez que el uso que se le dará al inmueble en la construcción de una sucursal del Banco de Bienestar, que tiene como objetivo contribuir a garantizar la entrega directa de los apoyos del Gobierno Federal, entre otros servicios que brindan beneficio de la población. Por los argumentos expuestos, solicito su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias. Es cuanto a las participaciones, diputado presidente. Entonces, yo me permito consultar a los integrantes de estas comisiones, el sentido de su voto con relación a la propuesta afectada por la diputada Nayeli Lara Monroy. Quienes estén a favor, quienes estén en contra, ha sido aprobado por unanimidad. En este sentido, se instruye a la unidad de servicios parlamentarios para que realice el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas. A continuación, procederemos a desarrollar el punto de carácter general, por lo que me permito preguntar si alguien desea participar. A votar al objeto, que yo motivo la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de mis compañeras, compañeros, diputados, y me permito por dar concluida la misma, dándose por válidos los acuerdos tomados, siendo las 15 horas con 10 minutos del día 26 de abril de este año. Muchas gracias.